...de la que da el clima Y en un lado nos ilumina Todos los días la abro en el televisor Cuando hace frío, cuando hace calor Espero algún día decirle mi amor Siguiente, Benita, es momento de conocer la información del clima para que haga sus planes hoy y mañana Ya estamos jueves, que prácticamente es como un viernes chiquito Así que ya nos estamos preparando para este finito de semana Y déjeme decirle que nos esperan condiciones muy agradables Por lo menos para el día de hoy y el día de mañana Esto principalmente por la tarde Alcanzamos temperaturas entre los 21 y 22 grados Celsius Como temperatura máxima Sin embargo, la mínima estará bajando entre los 4 y 6 grados Lo cual quiere decir que por la noche Bueno, pues sí nos espera temperaturas bastante frías Así que hay que abrigarse bien Principalmente para el día de hoy Por la noche, las primeras horas de la mañana Del día de mañana, bueno, pues sí hay que salir bien Abrigaditos de casa Incluso si sale por la tarde Cargue con su chamarra Por si lo toma por sorpresa a la noche Pues se abrigue bien Y evite pues estos cambios bruscos en la temperatura Que ya sabemos que son Pues muy importantes De protegerlos para evitar las enfermedades Que ya conocemos Mantendremos un cielo despejado Completamente para el día de hoy Velocidades de viento ya muy ligeras Entre los 10 y 15 kilómetros por hora Muy similares las condiciones También para el día de mañana Entre los 10 y 15 kilómetros por hora Mantenemos un cielo mayormente nublado Si habrá presencia de nubosidad en nuestro cielo Esto para el día de mañana Lo cual puede hacer que la sensación térmica Se vea un poquito afectada Y si bien estamos a 21 grados Celsius por la tarde Se sienta un poquito más frío Esto debido a la presencia de nubosidad En nuestro cielo Hay un porcentaje relativo de humedad En el ambiente Del 18% para hoy Y 20% para el día de mañana Estas condiciones aquí en Juárez Del otro lado de la frontera Con nuestros amigos del Paso, Texas Varían unos cuantos grados Celsius Pero en general se mantienen las condiciones similares Ahora si bien usted piensa viajar a Chihuahua Capital O nos ve desde la capital del Estado Grande Ponga mucha atención por favor Porque en Chihuahua Capital Las temperaturas por la noche Por lo menos para el día de hoy Estarán sumamente frías 5 grados Celsius será la mínima A la que descenderemos el día de hoy Aparte pues habrá presencia de nubosidad En nuestro cielo por la tarde Y tendremos una máxima que asciende Únicamente a los 21 grados Celsius Temperatura agradable por la tarde Pero pues de igual manera Hay que cargar aunque sea con un suéter ligero Esto por la tarde Y ya por la noche abrigarse muy bien Para el día de mañana viernes Mayormente soleado Continuamos con ligera presencia de nubosidad En nuestro cielo Y velocidades de viento muy ligeras Hoy y mañana entre los 10 y 15 kilómetros por hora Y la mínima para el día de mañana Asciende a los 7 grados Celsius Recuerda que nos advierte El Servicio Meteorológico Nacional Y también Protección Civil Que a partir de este próximo domingo O más bien este próximo domingo La probabilidad de caída de nieve O agua nieve es sumamente alta En toda la zona norte del estado de Chihuahua Incluso en la zona serrana Así que pues para este próximo Día del amor y la amistad Planee bien lo que va a hacer Con su pareja Con sus amigos Porque si definitivamente Las temperaturas estarán congelantes Para este próximo domingo De igual manera Yo le estaré pasando a detalle Esta información el día de mañana Y también la pueden encontrar Con mis compañeras del clima En los diferentes espacios De las noticias Por lo pronto Hoy y mañana disfrutamos De temperatura muy agradable Esto por la tarde Principalmente por la noche Y por las primeras horas del día Hay que abrigarse muy bien Hay que proteger nariz y boca Y bueno pues ya sabe Evitar los cambios bruscos En la temperatura No se olvide por supuesto De sus mascotas Si las tiene al exterior Hay que buscarles un lugar Que les pueda proporcionar Un poquito más de calor Esto principalmente Durante la noche Y las primeras horas del día Hasta aquí la información del clima Mi nombre es Tania Estrada No me le cambie por favor Continuamos con más Aquí en Buenos Días Juárez Todos los días la veo en el televisor Cuando hace frío Cuando hace calor Espero algún día decirle mi amor